Mis padres y mi hermano. Sin mis padres ya no hubiera tenido la oportunidad de probar una moto y sin mi hermano, que fue el primero que pidió una moto, que yendo a entrenar con él, pues un día me cogió el gusanillo de probar la moto, a lo mejor si no lo hubiera visto a él, al hermano mayor, yendo con moto, a lo mejor nunca lo habría pedido.